Era un camión pasajeros Por ahí llegando a los mochis Yo le digo en los modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Novales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregona, hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para mí Y se me arrimo un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó darle un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es que borca Agua apreta o canalea Yo iba para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Muatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo la encontrara Guaymas y puertos peñasco No crean que los he olvidado Es que dormí entre mis brazos Del saldo y río colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Hany Moraza